¿Cómo lo pronunciamos? ¿Cómo le dicen a usted? Davis, Davis, Davis. ¿Cómo le debemos decir su nombre? Davis Vázquez, para que la gente se vaya familiarizando con usted. Y bienvenido a esta cabina del Bar Caracole. Davis, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar acá. Igualmente, por venir a esta cabina a aceptar nuestra invitación. ¿Cuándo viaja nuevamente a Milán? Sí, esta noche. Esta noche tengo vuelo. Esta noche. ¿Ese vuelo por dónde va? Por Madrid, Madrid a Milán. Madrid a Milán. Bueno, es un vuelo primero de 10 horas y de Madrid a Milán no es muy largo. Dos horas. Dos horas. Sí. Sí, porque es mejor hacerlo ahí sí en avión y no en tren. Davis, la primera impresión que le dejó llegar a presentar las pruebas médicas con el Milán y quién de las figuras grandes que maneja ese equipo lo recibió. Bueno, aparte, me recibió Pablo Maldini, de verdad ya que llegué. Sí, acércámonos, hay un poquito más de eso ahí. Las revisiones médicas, totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado. Muy diferente fueron. Sí, muy diferente. ¿Qué hicieron? La organización es muy diferente. O sea, yo en la vida me había hecho una resonancia magnética de mis rodillas y de cualquier otra cosa. O sea, todos los exámenes muy bien organizados y muy rápido, la verdad. Entonces, muy contento con cómo me recibieron en el equipo. Y a uno que lo reciba ya un gigante como Pablo Maldini ya empieza uno a decir, estoy en pasos grandes, este es el camino que soñé algún día. ¿No, Davis? Claro, es una cosa impresionante. Bueno, ya vamos a compartir todo esta tarde con Davis. ¿Cuántos idiomas sabe? Tres. Español, inglés e italiano. Y estoy con el portugués porque mi novia es brasilera, entonces. Bueno, a mí es más fácil ya aprenderlo con ellos. ¿Y por qué supo el italiano? Porque en el 2017 viajé a Villarello Cop, jugué ese torneo con el Cortuloa. Y cuando volví, me propuse aprender italiano porque me quedó gustando el país. Entonces, quería volver. Fue un sueño de ese momento. Un sueño hecho realidad. Bueno, integramos a todos en el Bar Caracol y está Melisa Martínez. Melisa, un placer tenerla nuevamente en el Bar. Meli, ¿cómo estás? ¿Hasta qué día de enero podemos decir feliz año? Porque vamos a tener que poner ya la fecha. Porque si no, aquí hasta el 31 de enero todavía feliz año, Diego. ¿Qué tal? Sí, no, pues si me la encuentro a usted todo el año le deseo feliz año. Pero eso creo que es hasta mañana. Hasta mañana, sí. Hasta mañana. Bueno, no, mentira. Hasta este puente. Hasta que termine este puente uno se encuentra la gente y le dice feliz año. Bueno, y el de nuestro invitado sí que esperamos sea un muy, muy feliz año. Y me gustaría saludarlo con una pregunta. Y obviamente es ese salto. ¿Y por qué no teníamos tan referenciada su carrera? Tal vez porque de pronto temprana edad tuvo su movimiento al fútbol del exterior. Hola, Melisa, ¿cómo estás? Perfecta. Perfecta. Eso es real. Lo que ella le dice, perfecta. No, pues, sí, como tú le dices, en Colombia no tuve reconocimiento. No pude debutar. No he sido la oportunidad de debutar. Entonces, nada, buscando nuevos horizontes. Salió lo de Guaraní y ahí me pude formar profesionalmente. Bien, estamos con Devis Vázquez, el nuevo arquero del Milán de Italia. Seguimos integrando a esta mesa uno de los grandes jugadores colombianos de todos estos tiempos. Don Mayer Candelo, que ya ha regresado al bar Caracol. Mayer, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Diego. Un saludo especial a todos. A Melisita, que sí es perfecta, eso sí lo sabemos. A Juan Felipe, a los demás compañeros. Y felicitar a Devis, que es un gran sueño que ya ha podido cumplir. Y que ojalá Dios lo bendiga y pueda ganarse ese puesto en ese equipo maravilloso como lo es el Milán. ¿Qué consejo le daría usted, Mayer Candelo, a Devis Vázquez, el nuevo arquero colombiano que va a pelear duro por pronto ser el titular del Milán de Italia? No, que se esfuerce, que a la primera caída no se vaya a derrumbar, sino que ya cumple un sueño de estar y que ese sueño no sea en vano. Y que se siga esforzando, sea valiente a la hora de la dificultad y que así va a poder conseguir ese logro de ser el arquero titular de uno de los equipos más veces campeón de Champions League y de los mejores del mundo. Sin duda, ya Juan Felipe nos da un historial del Milán y de los arqueros que han atajado en el Milán. ¿Cuál es el arquero? Ya encontré uno, que es grandísimo. Dida. Dida, el brasileño. Tal vez de los mejores arqueros en la historia de Brasil. Sin duda, no. Dida, yo tengo a Dida y a Julio César como los dos mejores arqueros brasileños. Bueno, ahora compiten con los que están en la Premier, pero son dos arqueros gigantes. ¿Cuál es su arquero referente colombiano y del mundo, Devis? Colombiano y del mundo. Bueno, colombiano está Oscar Córdoba, Farid Mandragón, está Davido Pina. Del mundo sería Iker Casillas, Manuel Neuer, Ter Stegen también me gusta muchísimo. Claro. Su juego con los pies, la técnica que tiene es impresionante. Oscar Córdoba decía que hace tres años lo recomendó a usted a boca, que no se pudo dar, pero mire, ya desde hace tres años había personas mirando su carrera. Sí, sí, yo tengo contacto con él, hace mucho tiempo que lo conozco. Tuvimos la oportunidad de entrenar en 2019 y nada, él me comentó que había hablado con Román en ese tiempo, pero todo quedó ahí. Hubo el interés, pero quedó ahí nada más. Bueno, pero si aún no lo ponen a escoger entre Boca y el Milan de Italia con el respeto por Boca, yo creo que todos nos quedamos con el Milan. No sé si alguien aquí en esta mesa se queda con Boca por encima del Milan. No. No, no. No, pero ¿sabe qué, Diego? Eso también depende del momento de la carrera del jugador, porque si lo que necesito es competir tal vez un poco en más francalí, porque es que cuando llegas al Milan, llegas a las ligas mayores. Digamos que Boca siendo igual también un equipo referente en nuestro continente te permitiría un proceso formativo capaz distinto. Yo, de pronto, por la edad, podría haber escogido un instante Boca, no por la historia, nunca por la historia. Por la historia, pues obviamente me voy a un gigante de Europa. Sin duda, pero vale el argumento de Melisa. Daniela Sandoval también nos acompaña a esta hora en el Bar Caracol, y como Melisa entró con el término de perfecta, sigo con las perfectas. Daniela, ¿cómo está? Hola, Diego, ¿cómo estás? Bueno, eso me gusta, porque Melisa tiene que compartir un poquito de belleza conmigo. Eso, eso, eso. Feliz año para todos, muchísimas gracias por la invitación. Yo siempre muy feliz de poder estar un rato compartiendo con ustedes. Sí, inteligencia y belleza reunidas. Daniela, ¿le quiere hacer una pregunta de entrada a Devis? Yo lo quiero felicitar, porque esta mañana, pues cuando me enteré, estaba buscando sobre él, y como ustedes ya lo dijeron, de pronto no lo teníamos muy referenciado, pero ver que es el futuro, nos va a abrir las puertas, le va a abrir las puertas a los jugadores colombianos, y eso hace que todos los ojos estén puestos en nuestro país y en nuestros futbolistas, así que felicidades. ¿Algo para Daniela Devis? Hola, Daniela, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tus palabras. Bueno, seguimos integrando esta vez. Aquí me dan otro arquero, Juan Felipe, nos lo envía Juan Antonio Bernardi, que es Rossi, que fue el arquero invicto de 50 partidos con el Milan, cuando Asprella le hizo un gol de tiro libre. Pues es que aquí encontré el top 5. A ver. Quinto Dida, cuarto Fabio Cudigini, hablan del 67 al 73, más de 183 partidos. Sebastiano Rossi, efectivamente entre el 90 y el 2002, fue el arquero entonces al que le hizo el gol. Asprella. El tino Cristian Aviati, fue hombre de selección además Aviati, Enrico Albertosi, en la Eurocopa del 68 estuvo con la selección, y claro, Gianluigi Donnarumma, salido de las inferiores y que ahora está en el PSG. Donnarumma, tiene que meterse en esos 5 en la historia, ¿no? Es una tarea bonita para conseguir, Devis. No, y no solamente en los 5 del Milan, sino en la historia del fútbol mundial. Ese es el sueño que vamos a hacer, estar en los 5 de la historia del Milan. ¿Dónde nació usted? Barranquilla. ¿Pura Barranquilla? Sí. ¿De qué barrio es? Las Nieves. ¿Melisa, dónde quedan Las Nieves? Queda cerquita La Chinita, Diego, de donde es Teófilo Gutiérrez, sur de Barranquilla, muy cerquita al Puente Pumarejo. Cuando usted va, obviamente, del centro, ahí cerquita encuentra Las Nieves, luego La Chinita, Rebolo, puro sur, puro pico. Pero uno, ¿cómo puede ponerle a un barrio en Barranquilla Nieves? Por aspiración, por aspiración, aspiracional. Total, total. ¿Qué colegio alcanzó a estudiar en Barranquilla, Devis? María Auxiliadora. ¿Hasta qué grado? Sí. Terminé en octavo. ¿Y de ahí? De ahí, solo fútbol. A jugar fútbol, ya. Bueno, es el momento. O sea, una tarea pendiente es terminar los estudios. Sí. Vale. Bueno, integremos a toda la mesa. Hay otra noticia hoy que es preocupante, que tiene que ver con el ciclismo. El Movistar Team ha confirmado que Iván Sosa ha sido atendido por heridas en el mentón en un centro médico de Fusagasugá, tras el incidente sufrido mientras se entrenaba. Dios mío. El ciclista de Movistar Team ha permanecido consciente todo el momento, pendiente de un nuevo comunicado. Uy, el ciclismo nos tiene muy preocupados esta temporada. De la tierra donde es, Devis, también está Giovanni Cárdenas. ¿Qué más, Giovanni? Un abrazo, Diego. Ahí al paisano, hombre, de verdad. Le quiero tocar la fibra porque Malambo, a esta hora, Devis, están escuchando la entrevista. Usted sabe que está su abuela, su tía, sus amigos, barrio tesoro de Malambo. Es una locura. Lo esperan para abrazarlo. Ya me dijeron que han visto a su mamá también por allí visitando y la ven y la quieren abrazar y la felicita. Toda una locura, Devis. De manera que simplemente los saludo y éxito para lo que viene. Hombre, muchísimas gracias. Sí, Malambo también me cría ahí. Es parte de mi familia que está ahí. Y bueno, nada, un saludo a toda la gente de Barranquilla y de Malambo también. Listo. Ya vamos a tener también desde Italia a Tancredi. ¿Está Tancredi? Vamos a saludar a Tancredi. Mire, lo van a saludar desde Milán, Italia. Uno de los periodistas más reconocidos de esa ciudad de Italia, Devis, para que le hagan la primera pregunta. Don Tancredi, ¿yo por qué veo a Tancredi y no veo a Melisa y a Daniela? ¿Me puede contestar? Esta es una lástima, lo entiendo. Es un castigo el que me pusieron hoy. Ya voy, ya voy. Mirar a Tancredi y no verlas a ellas. Eso sí me parece horrorífico. Debía irse Tancredi. Es una lástima, es una lástima porque no se puede tener todo en la vida. Si no, sería todo perfecto. Así que o tienes en audio a Melisa o en video a mí. Lo sé, lo sé. Así es la vida. Un gusto saludarte desde Milán, Devis. Ya creo que nos veremos muchas veces cuando estarás acá. No te digo la sorpresa. Tú has sido la noticia de... Para dos días la noticia aquí en Italia. Porque al comienzo del mercado se abre la ventana del mercado. Se abre la puerta de la oficina de la Serie A para registrar los contratos. ¡Pum! El primero a las 9 de la mañana, Devis Básquez. A ver, hay muchas cosas para preguntarte. Creo que lo haremos a lo largo del programa. La primera que te pregunto, Devis, es... ¿Cuál fue tu reacción y se nos puede contar exactamente el primero momento que te enteraste que Milán te quería? No sé, estabas en la playa, ¿dónde estabas? Bueno, todo comenzó. Bueno, mi representante, Andrés Romano, el quien llevó a Juan David Cabal a Lela Verona, perdón. Del año pasado, mitad de año. Bueno, él se quedó un tiempo trabajando. Me comentaba que había varias intenciones de varios equipos. No me decía concretamente qué equipos eran. Porque, obviamente, está en todo su trabajo. Hace que yo estuve mentalmente tranquilo. De nuevo, yo preocuparme, ¿no? Que tal equipo está esto, tal equipo lo otro. Entonces, bueno, él me comentó. Y acabándose el año que Salernitana y Udilense estaban interesados. Que estaba la posibilidad de uno de los dos equipos. Entonces, bueno, un día me llama y me dice, bueno, David, lamentablemente Salernitana y Udilense. No se va a poder hacer nada. Y, bueno, eso te comento hasta el momento. Y, bueno, yo le dije, bueno, no pasa nada. Hay que seguir trabajando con humildad y sacrificio. Obviamente con sus objetivos claros. Y, nada, hay que seguir para adelante. Igual, muchas gracias. Y, nada, él me dice que, bueno, por lo que no se puede dar es porque te vas para el Milán. Entonces, yo quedé como que, como que, o sea, quedé sin palabras. No sé a qué responderle. Que obviamente quedé en shock. Entonces, nada, muy feliz de que me dio la noticia. No lo pude asimilar de ese momento. Porque estaba en Paraguay, un equipo de primera. Jugué solamente un año y me da esa noticia de la noche a la mañana. Entonces, obviamente uno queda impresionado. Claro. Ha dicho usted Udilense. O sea, no fue solamente Salernitana, sino Udilense también estuvo interesado. Sí. Y varios equipos de otros países, pero a él no me contaba porque no era nada fijo. Entonces, solo había tanteos y ya. No, eso es como cuando uno estaba buscando alguna amiga, una novia, es mejor no ilusionarse, que no lo ilusionen a uno. Si uno ya cuando y el Milán es fijo. No, es así, Mayer. Es así. Mire, otro punto que queremos destacar. Solo dos jugadores han sido vendidos el último año de colombianos de este lado a Europa. Cabal, que va a Italia. Y ahora, Devis Vázquez. Los dos representados por André Romano. Son los dos únicos jugadores vendidos en este mercado de nuestro país a Europa. Ese es un detalle que siempre hay que destacar. Que André... Pero que es preocupante, ¿no, Diego? Claro, preocupante que no vendimos más jugadores. Pero en el caso de André... Sí, porque hoy estamos haciendo una lista, Melissa le cuento. De los equipos grandes de este lado del mundo. De los brasileños. Y hemos ido perdiendo presencia ahí. Ya Andrés Andrade hizo las pruebas médicas con Alianza, que es grande del Perú, Daniela. Sí, señor. Ya esta mañana hizo sus exámenes médicos. Ahorita estaban como ya en la parte más de publicidad, en las fotos. Y hasta el momento todo va muy bien. Así que esperemos que este domingo, que hay un partido contra Junior de Barranquilla, amistoso, se pueda hacer la presentación. El contrario. ¿Por cuánto tiempo firmó? ¿Un año? Un año con opción de ciertas metas cumplidas para renovar el siguiente. Bien, bien, bien. Y Alianza Lima, ¿cuál es el equipo más grande del Perú, Mayer? Universitario y Alianza Lima. Universitario y Alianza Lima. Es que Mayer jugó en la U. ¿Mayer jugó en la U? El clásico. Sí, claro. El clásico del país. En un tiempo metieron a Sporting Cristal, ¿no, Mayer? Pero Sporting es un equipo más joven, más pequeñito. Es que Sporting Cristal es un equipo muy rico, muy organizado de la Bacus. Como decir aquí las empresas de Coca-Cola, Postobono, todos esos equipos. Siempre ha sido tu grandeza, es la riqueza que ha tenido. Entonces ha tenido los mejores jugadores. Y han salido jugadores, el Chorrillano Palacio, los Camellos Soto. Ellos han tenido y han ganado muchos títulos. Y ahora, por su organización y eso, son los que vienen ganando muchos torneos en Perú y estando en todas las Copas Libertadores en los últimos años. Además, Mayer, quizá el equipo que más recuerdo tienen los colombianos es Alianza Lima del Perú. Recuerde que Alianza duró muchos años sin campeonar hasta que llegó Jorge Luis Pinto. Duró bastantes años sin ganar. Pero a mí siempre me han dicho que la U tiene más hinchas. Pues puede ser más... No, mentira, los dos son populares, ¿o no? Es que es más veces campeón en la U. Ajá. Pero son muy grandes los dos allá. No, esos tienen una hinchada grandísima. En Alianza debutó Tresor Moreno. Tresor Moreno. Él debuta allá y después vuelve a Colombia y juega. Y en Alianza jugó... Hay varios colombianos, miren. Víctor Marulanda, Jonier Montaño y Arley Rodríguez. Fueron colombianos que se destacaron en el Alianza Lima. Claro. Quizá a mí el que más... Pajoy también estuvo ahí. No, ahí han estado muchísimos. El hermano de Pajoy. El hermano de Pajoy. Por ejemplo, Mayer mencionaba el camello soto peruano. ¿Usted sabe, Mayer, que nosotros tuvimos un camello soto colombiano? América, ¿no? En Juana América, Millonario, Santa Fe. Hemos tenido varios camellos nosotros. ¿Como cuál camello? El central también. El camello serna. Ah, ese era el delantero. El delantero. El delantero. El delantero. El delantero. El delantero. De Medellín. De Medellín. Pero este es de igual apellido. Era Luis Eduardo el camello soto. Defensor central gigantesco. Le tocó marcar a Willington Ortiz en muchas oportunidades. Un día llamamos a Will para que nos cuente todos esos detalles. Devis, ¿por cuánto tiempo en principio firma con el Milan? Tres años y medio. Tres años y medio. ¿Cómo ha sido su recorrido de equipos? ¿En dónde empezó? ¿De escuela? Sí, de escuela y todo. Bueno, estuve, primero empecé en el 2000, bueno, tenía 10 años en el, en gremio, gremio Bajranquilla. Ahí estuve tres años más o menos. Después fui a Medellín. Estuve en Talento Junior, una escuela. Estuve dos años ahí. Después de ahí me fui a los inferiores de Patriotas. Estuve casi cuatro años en Patriotas. No pude votar ahí, lamentablemente. ¿Quién fue, quién fue su entrenador en Patriotas? Estuvo Harold Rivera y yo Corredor. Yo Corredor. ¿Nunca le dieron el chance? No. Listo. ¿Después de ahí? De ahí, bueno, el presidente se comunicó conmigo. Y me hizo ir a Llaneros. Ajá. Fui a prestar Llaneros, pero no, no, no se dio. Se rescindió el contrato en el 2000, a finales de 2018. 2019 me quedé sin equipo. 2020 salió luego de Guaraní. Me fui ahí. Estaba Gustavo Costas. Gustavo Costas, el que fue campeón aquí con Santa Fe. Estuve ahí. Después, bueno, estuve ahí de tercer arquero, todo. En el 2021 alcancé a jugar uno con otro partido. Y en el 2022 fue titular. Ya toda la temporada 2022 titular. Sí. ¿Con qué entrenador? Con Fernando Juguero, español. Español. Vale. Está con nosotros también en la ciudad de Cali, Juan Pablo Murillo. Para integrarlo a este diálogo que tenemos con Devis Vázquez, aquí en vivo, a las 2.27 minutos. Por dónde se ve el programa, además, porque lo pueden ver, Jonathan. Hola, Diego, ¿qué tal? Sí, lo pueden ver ya mismo. Se pueden conectar a través de las plataformas de streaming como YouTube y como Facebook. En Facebook como Caracol Deportes y Caracol Radio. Y en YouTube como Caracol Radio. Para que se conecten y vean ya, en vivo, el nuevo arquero del Milán de Italia. Colombiano, que lo tenemos aquí en la cabina de Caracol Radio. Claro, nos castigan con la presencia de Tancrede Palmeri de Italia. Ni el tiempo de decirlo, ni el tiempo de decirlo, se cayó, ¿ves? ¿Qué le pasó a Tancrede que se cayó? Esto fue la maldición. Hay dos maldiciones, Montezuma y Diego Rueda. No, no me digas eso. Recuerden que usted fue el primero que dijo lo del gato, que por haber tomado el... Sí, me acuerdo, Tancrede me dijo el primer granísimo error. Cortó la camiseta de Colombia, ¿eh? Eso está bien. El primer gran error de Brasil fue el día que el jefe de prensa agarró de esa manera el gatico y lo sacó. Me escribió aquí Álvaro Guerrero y pone, el camello Soto fue el que le hizo la falta a Pelé y que expulsan a Pelé. Ah, mire, más historia ahí con Luis Eduardo, el camello Soto. Don Juan Pablo Murillo, ¿cómo está Juan Pablo? Bien, Diego, gracias a Dios, muy bien. Muy feliz con el invitado que tenemos hoy, con los compañeros en la mesa de trabajo y siempre los oyentes fieles. Diego, a esa lista larga del AC Milan como arqueros, lo decía Juan Felipe Donnarumma, Dida, Aviati, Rossi, también agregó a uno, temporada 98-99, que es Jens Lehmann, el alemán. Fue campeón en esa temporada, el paso por el Arsenal Borussia Dortmund y también tuvo duelos especiales con Luis Nazario de Lima, con Ronaldo. Entonces, otro histórico más a la lista. ¿El fue el papelito en los penales entre Argentina y Alemania en 2006? Exacto, sí señor, el mismo, el mismo, sí señor, un personaje, un experimentado. Y bueno, en el caso de Devis, sí tengo una pregunta, Diego, y es que con tremendo salto a un grande del fútbol europeo. Juan Pablo, que antes de su pregunta, le voy a anotar que ya se puede ver también a Daniela Sandoval en nuestra mesa del bar Caracol. Le la emociona a Tancredi. Claro, porque es que realmente... ¿Sacaron fue a Tancredi? Ah, no, ahí está. Finalmente, Diego, se puede enfocar en el programa. Claro, porque es que me lo pueden, ustedes lo pueden en el centro, no sé por qué el castigo que me pusieron. ¿Por qué es la camiseta de Colombia? Ahí lo bajaron ya. Fui bueno en decirle al control room, a Laura, a todo, mira, mira que pongas la camiseta de Colombia en el foco, así me gané. ¿Y la camiseta azul que tiene, de quién es? Bueno, esa es la Eurocopa de Italia. Como que Devis se viene de Colombia a Italia, esta era la manera mejor para hacerle, hacer el trato. Devis, quería preguntarte, ¿tú con quién has hablado directamente cuando estuviste en Milán del Milan? ¿Y qué perspectiva te han dado? Te han dicho, empezará como segundo, te han dicho, mira que ya te queremos poner en los próximos partidos. ¿Qué te han dicho? Bueno, en principio, en principio hablé con Pablo Maldini y Freddy Mazzara. La perspectiva, obviamente yo tengo que llegar y ganarme el puesto. Esto no es que voy a llegar de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto. Mi idea es llegar y ganarme el puesto de entrada, entonces creo que eso es lo más importante. Para eso hay que pegar... Pero no te han dicho, te han dicho, te quedas, te han dicho, te fichemos para que te puedas quedar. Sí, claro. Esa es la noticia, se queda en el Milán. Y en esto, Devis, hay que aprovecharlo. Papayazo dado, no se puede, uno no va a aprovecharlo. Claro, hay que aprovechar esta oportunidad y este saldo tan grande, como dicen ustedes, hay que aprovecharlo al máximo. ¿Cuáles son hoy los jugadores más grandes que tiene el Milán, Balmeri? Bueno, en este momento el primero es, obviamente, Rafa Leao. Es cotizado a algo como 100 millones de euros. Lo quería el Chelsea, a ver si lo va a volver a querer este verano. Pero la verdad del Manchester City le ha ofrecido, le ha hecho una propuesta de 12 millones de euros por año. Tras Rafa Leao te diría, bueno, Olivier Giroud, que, pero, tiene, obviamente, una edad. Yo te diría, Sandro Tonali, que está tomando el mando en el medio del campo. Obviamente, Theo Hernández, que es el lateral izquierdo, uno de los mejores lateral izquierdo en el mundo, titular de Francia, mejor lateral izquierdo en el mundial, y luego había, porque ahora está lesionado, y no se sabe hasta cuándo, había Mike Mañan, que fue elegido mejor portero del pasado campeonato, Macusto, yo no sé si Davis lo sabe, pero hace dos días, cuando hubo rueda de prensa antes del partido, le preguntaron a Pioli, pero, ¿qué tal con Mike Mañan? Mike Mañan es segundo portero de la selección de Francia, y Pioli dijo, no tenemos fecha de regreso para Mañan. O sea, la lesión que se procuró en septiembre, es una lesión muy complicada, ya lleva cuatro meses fuera de la cancha, y no se sabe cuándo va a volver en esta temporada. Así que, mi mensaje para Davis es, tienes cartas para jugarte, porque, porque sí, tienes cartas para jugar. Claro, como le dije anteriormente, la idea es llegar y ganarme el puesto. Llegar y ganarse el puesto. Juan Pablo, que no lo dejamos preguntar. Sí, Diego, no, le decía a Davis que con tremendo salto al Milan, en un grande del fútbol europeo, del fútbol mundial, ¿ves cerca o ves muy fija la convocatoria a Selección Colombia? Bueno, este, con respecto a la Selección Colombia, de, bueno, todo es paso a paso. Obviamente, tengo que ir a ganarme el puesto en el Milan. Lo de la Selección ya, obviamente, está el interés. Y yo también, obviamente, quiero ir. Claro. Es que no va a querer ir a la Selección Colombia. Soñé desde pequeño. Bueno, vamos a ver qué pasa más adelante, si me convocan o qué. Pero nos comentó aquí el presidente del Guarani Davis que ya le venían haciendo un seguimiento y que usted iba a estar en la convocatoria para el partido ante Estados Unidos. Pero ahora, con lo que pasa en el Milan, que va a ser muy difícil que el Milan lo preste. Sí, ese es el tema, porque no es fecha FIFA, entonces el club no está obligado a préstame. Entonces, vamos a ver qué pasa, si me convoco o no. Bueno, puede Davis también conversar con Carlos Baca. Y yo digo que a Carlos Baca mucha gente no le perdona el penalti ante Inglaterra. Y cuando se habla de Carlos Baca, entonces recuerdan ese tortuoso momento. Pero Carlos Baca tiene una historia muy interesante en Europa. Hoy en el Junior de Barranquilla, ya con 36 años, creo que podría ser un consejero también, aunque su paso tuvo muchas altas y bajas en el Milan. Creo que siendo de allí muy cerquita, puerto o Barranquilla, podría existir una conversación que a Davis podría ayudarle, cómo entender culturalmente el proceso de adaptación a un equipo como ese. Lo de Baca es importante, además Baca habló, así que ahora sí que se interesaron cuando lo vieron en el Milan, ¿no, Davis? Sí, sí, escuché la noticia. Y bueno, no, pues, la verdad... Espérame un momentico, Giovanni. Pues la verdad, el tema de la adaptación, yo creo que se me hace más fácil porque estuve tres años en Guaraní, solo prácticamente, no volví durante tres años a Colombia, entonces yo creo que me he venido preparando como para un momento así y más en un equipo tan grande como en el Milan. Aquí le preguntan en nuestras redes que si usted siempre es muy serio. Sí. Sí, serio, serio. ¿Cómo se llama la novia? Cecia Portillo. Cecia Portillo. Brasileña, Melissa, Cecia Portillo. Pues bueno, mira que ahí... A mí me gusta porque creo que en el proceso de adaptación al club siempre hemos hablado mucho también del manejo del lenguaje. Él le va a apostar ahora al italiano por su gusto, pero también entonces al portugués y allí se va a hacer más fácil. Entendiendo que está el lenguaje del fútbol, pero también lo importante de una indicación en otro idioma para ser comprendida de manera más fácil, más práctica. David, lo quiero volver al tema selección, pero al pasado, en selecciones juveniles, ¿tuvo algún acercamiento, ¿tuvo alguna concentración, ¿tuvo algún partido? Sube varias veces con la sub-20, con la sub-20 en ese tiempo. ¿Era el tiempo de Álvaro Montero, más o menos? No, en la sub-20. ¿Por eso, en la sub-20 de Álvaro Montero, la de Pisis? No, no, no. ¿Quién era el arquero? No, Álvaro Montero es más grande. Jardani, que estaba en Cortulúa. O sea, la última parte de Montero, porque los arqueros de Pisis fueron en Turquía, Bonilla, Cristian, y en Nueva Zelanda, Álvaro Montero. Entonces, es de la última ya etapa del Pisis, la última. José Abí, en la ciudad de Medellín. Diego, feliz tarde. ¿Cómo les va? Bien, bien. Un saludo cordial desde la capital antioqueña. ¡Feliz año! Feliz año, Melisa. Y sumo un dato, en el tema de Devis, que es el quinto colombiano en jugar en el equipo rossonero. Mire, estuvieron Carlos Baca, Mario Yepes, Pablo Armero, Cristian Zapata, y ahora ya Devis Vázquez. Quinto colombiano en el Milan, Devis. A ver, ¿quién es? Cristian Zapata, Armero, que estuvieron al tiempo. Sí, Yepes, Baca, Yepes. Hasta ahí. Y Cristian Zapata. Sí. O sea, el quinto, Devis. Sí, el quinto es Devis. ¿Quién ganó el Scudetto? ¿Yepes? Yepes ganó el Scudetto el 2011 con Ibrahimovic, sí. Carlos Baca tuvo su momento, Cristian Zapata, creo que hasta hubo unos partidos donde salió capitán del Milan. Así que se quedó bastante por un tiempo. Hubo uno. ¿Sabes qué? Hubo uno. Hubo uno, pero lo que pasa es que jugó muy poquito. ¿Se acuerdan del Gerson Vergara? Gerson Vergara, sí. ¿Se acuerdan? Él era central de la selección de Pisis, pero esa sí fue la de Turquía, me parece. Entonces, un central que era del Milan, lo que pasa es que yo no sé si él jugó en primera. No creo. ¿Pasó por ahí, no, Palmeri? No sé si, doctor. Sí, sí, pasó. Fue noticia de fichajes, pero creo que tal vez hizo una aparición, algo más. Hablaba de idioma, Melissa. Llegó en la declaración. Ahora, Devis, ahora a ver si lo puedes confirmar o no. Porque luego que lo ficharon, habló Devis. Y Devis, tú dijiste que aprendiste italiano, mirando la música en YouTube que te gustaba. Y que desde que viniste a jugar el famoso torneo juvenil, el torneo de Viareggio en Italia, desde este momento tenías el sueño de venir a Italia y que entonces hablas un poco italiano. ¿No me está escuchando en este momento, Devis? No, no te escucho bien. ¿No me escucha bien en este momento? A ver, necesitamos a ver si es que creo que se soltó el audífono. Ahí. Por el derecho no escucho. Ahí. Ahí, ahí, ¿me escuchas? No, ya ponemos otra vez el audífono. Por este lado se escucha, pero al derecho no. A ver, repítale, Palmeri. Sí, que tú has dicho que aprendiste italiano viendo la música italiana en YouTube y que desde el momento que viniste a jugar este súper famoso torneo juvenil, el torneo de Viareggio en Italia, tenías la ambición de volver a Italia, viniste acá también de vacaciones. si es verdad y si no puedes dar una prueba de tu italiano, entonces. Sí, sí. En el 2017 yo estuve en Viareggio Cop y cuando volví a Colombia, como dije, me coloqué a aprender italiano porque quería volver. Entonces, no sé qué cosa voy a hablar. ¿Un saludito? Chache, hablaré conmigo. Ah, perfecto. Ya, ya se... No, ya, ya lo maneja. ¿Y el inglés? ¿Inglés? Igual. I don't speak English. Es, mire, ya. Bien, ya está. Yo veo a Daniela con otra pregunta. Oiga, pero... Sí, me dice. Pero qué berraco ese Tancredi, ¿no? Hacerle el examen de una vez al aire, ni siquiera en la pausa decir. Oye, ese Tancredi, malo, malo. Mira con lo que te vas a encontrar allá, Davis. Ojo, ¿ah? Sí, más allá. No, pero igual está bien porque tengo que estar preparado. Si no... Tengo que estar preparado. Desde ahí Davis ha mostrado su grandeza. Eso lo ha mostrado. O su sueño, a los 17 años, no sé sé cuánto fue, en el 2017 fue. Tenía un sueño de volver. Se puso a estudiar. ¿Qué es la problemática que tenemos hoy en Colombia? Creemos que formamos solo futbolistas, pero no formamos a ese futbolista para las ligas que estamos vendiendo. Mire hoy él. Muchos jugadores nuestros nos lo han devuelto. Hoy he tenido compañeros jóvenes, en mi retiro ya, y ellos eran jóvenes, que los devolvieron de ciertos países porque no querían aprender el idioma. Eso es una gran ventaja de Davis, que se le felicita, sabe sus tres idiomas y se puede salvar. No va a necesitar hoy un traductor o que el otro le cuente qué dijo el técnico y se va a poder adaptar más fácil. Y esa es la valentía que tiene que tener. Ir a Guerrero, por supuesto. A él no lo contrataron para jugar y no para que fuera a ganar un puesto y tiene todas las condiciones para eso. Pero además eso... De felicitarlo. Claro, eso sí es una ventaja, ¿no? Saber el idioma del país donde uno va a jugar. Sí, porque en el momento, cuando llegué, se sorprendieron porque no sabían que yo sabía hablar italiano. Entonces, fue una sorpresa para ellos también. Ahorita en Catar hablando... ¿Y con Juan Felipe? Meli, ahorita en Catar hablando, no me acuerdo con quién, hablábamos del tema. Y decía que muchas veces el entrenador europeo, cuando sabe que va a un latino y no sabe el idioma, no le gusta mucho. Porque cuando tiene que darle una indicación en pleno partido, pues mientras lo traducen o mientras otro lo explica, es muy difícil. Mientras que ya si se lo dice en el idioma, generalmente el inglés es el idioma para todos. Pero si directamente se lo puede decir en el idioma del sitio, mucho mejor. Juan Felipe, pero es el caso, por ejemplo, de Luis Díaz con el Liverpool. No sabe inglés. No sabe inglés. Pero fíjate, una entrevista que nosotros tuvimos con Davinson Sánchez y una conversación con Juan Felipe que recuerdo perfectamente, en donde hablábamos de ese deseo que tenía él desde muy niño, cuando estaba en Atlético Nacional, comenzó a estudiar inglés y el proceso de adaptación. Luego, obviamente, los saltos y bajos que ha tenido Davinson en la Premier, pero ahí ha estado y ha podido, digamos, por lo menos no ha sido una barrera del idioma para él y creo que eso es muy, muy importante. ¿Qué es lo que te decía, Nelly? De que los equipos de ediciones menores deben de ir formando a sus jugadores. Ponerlos a estudiar al jugador que no, porque el sueño de ellos es vender jugadores. Cada club es vender jugadores para hacer su dinero y mantener su equipo. Entonces, si lo vendés bien formado en todas las partes, hay una ventaja grande, que te lo compren más fácil, que el idioma no sea un problema. Mira Luis Díaz, pues llegó a uno de los grandes equipos del mundo y no sabía el idioma. Eso toca aprender. Es una ventaja que tiene. Y en los clubes tenemos que quedarlo, porque es que sinceramente en un club, sinceramente en un club no le pagan a uno el 1% de lo que usted vale cuando lo venden. Ni en comida, ni en cuidado, ni en nada. Es una realidad. Usted en sueldos y en eso, uno no se gasta el 1% de 3 millones, 5 millones que lo venden a un jugador. En su momento, cuando han vendido, pues, jugador. Entonces, la inversión debería de ser buena también en formar a ese jugador para cuando se venda. Porque es que ahorita todos los días vemos el torneo sub-15. Torneo sub-17, torneo sub-20. Ya el de 25 años no existe el jugador. Existen los jóvenes porque son la plata, son la plata que ya dejan todos los clubes. El jugador joven. Magic. Reformen los jóvenes. Magic. Ese fue el argumento de Álvaro Montero en su momento con el Tolima. Y él decía, me ponen una cláusula de salida de millones de dólares, pues entonces tienen que corresponder eso al salario que yo tengo, ¿no? Si soy un jugador que vale 5 millones o 10 millones en el mercado europeo para ellos, para hacer esa propuesta, pues entonces el sueldo que yo debengo tiene que ser proporcional a lo que el equipo considera que yo valgo. Eso es un debate profundo, Diego. Total. Vamos a una pausa. Usted no me va a creer, viejito, para que ir a la pausa ahí, no me va a creer. Yo tenía no sé cuántos miles de años y me iba a ir a otro equipo así mayor. Y me pusieron una cláusula de un millón de dólares. Yo le dije, no, que no me vendieron cuando tenía 15 años, 20, a los 100 años, pero no te dan nada, no te dan nada de lo que sí quieren pedir por ti. Imagínate, yo con 40 años para irme de un equipo y quique un millón de dólares para que no me fuera. No. Dilemán, o sea, en serio. Pero no te dan nada de lo que sí de verdad necesita el jugador. Totalmente. Pausa y seguimos. En esta tarde, el Bar Caracol, compartiendo con Davis Vázquez, aquí en la cabina de Caracol Radio en Bogotá. Jugador que viajará esta noche a Italia para integrarse al Milan. Pausa y seguimos. Pausa y seguimos. Pausa y seguimos. Pausa y seguimos. Gracias por ver el video. 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 Davis, usted es amante de la lectura, nos dicen. Sí. ¿Qué lee? Bueno, leo el libro de autoayuda, un poco de finanzas también y de deportes también, que ayuda muchísimo también. La lectura, la parte mental, que es lo más importante hoy en día en el fútbol. Totalmente. Y la finanza es para ir mirando dónde invertir, el billetico. Sí, porque el fútbol no dura toda la vida, entonces cuando acaba lo del fútbol toca mirar qué se hace con la plata. Está de turno para preguntar a Daniela. Daniela. Gracias. Yo le quería hacer una pregunta porque en este mundo del fútbol yo lo veo que está muy joven, está muy bien preparado mentalmente y todo lo que ustedes decían en cuanto a la preparación del idioma habla muy bien de él siendo tan joven. Pero cuando uno llega a un lugar donde no conoce mucha gente, no conoce la cultura, los jugadores colombianos que ya tienen experiencia, no solamente los que tienen antecedentes en el Milan, sino de pronto los que están en Europa. ¿Te han contactado? ¿Tienes amigos de pronto que te puedan asesorar un poco más con la parte familiar? Porque pues eso también es muy importante. Que me contacten para, sobre cómo es el país, no. Normalmente, bueno. Sí, para asesorarte, ayudarte. Mi representante es el que me ayuda a todo ese tema, él conoce más que yo, tiene nacionalidad italiana, entonces él conoce muy bien el país, entonces es el que me aconseja. Para destacar eso, ¿en qué sigue en su representante? ¿En qué le ayuda? Porque hay representantes únicamente que venden en el jugador. A nosotros nos cuentan que Andrés es otro tipo de representante, Andrés Romano. Andrés es una persona muy importante en mi vida, ha sido una persona muy importante en mi vida y creo que lo va a seguir siendo por mucho tiempo. ¿Qué le aporta a él? Bueno, cuando yo lo conocí a él, mi cabeza era totalmente diferente a como es hoy en día. Él me dijo que me colocara a leer, que trabajara más, que trabajara doble jornada, que me preocupara por mi alimentación, por ir al gimnasio, el cuidado, el descanso, todas esas cosas. Y gracias a él y a la lectura me ayuda muchísimo y creo que por eso hoy en día estoy donde estoy. ¿Usted cuánto mide? 1,96. 1,96. ¿Y cuáles son sus características como arquero? Nos contaban que es muy bueno jugando con los pies. Sí, me gusta mucho jugar con los pies, tanto derecha como izquierda. El juego agríeo es muy bueno a la hora de comunicar y hablar con mis compañeros. ¿Ser arquero o hablador? Sí, claro. Es lo primordial que uno tiene que tener en el arco porque hay que acomodar la defensa, hay que ayudar a los compañeros, hay que... Obviamente todo para que no le lleguen a uno al arco y no puedan hacerle gol, pero... Cuando uno sale a los mano a mano, ¿cómo le va cuando tiene que abandonar su arco? Muy bien. Salgo muy bien el mano a mano. ¿Y sacando? Porque el saque es el primer gran pase que se puede hacer, no regalárselo al rival. ¿Cómo le va en eso? Claro, muy bien. Como te dije, eso es muy bueno con los pies, con derecha y con izquierda y el tema del saque de meta y saque de volea y hasta con la mano también. Aquí tenemos a Juan Felipe, un arquero de un futuro impresionante, que ojalá le den oportunidad en el Milan y pueda mostrar esa capacidad. No, total. Y sobre todo que tiene todas esas características, Davis, pero sobre todo porque uno sabe que un equipo como el Milan no lo va a contratar porque vio tres videos, no lo va a contratar porque alguien les dijo. Usted va después de un análisis profundo, como se hace hoy en Europa, con análisis de datos, incluso, donde le miden absolutamente todo y así los terminó convenciendo. Claro. No, si hoy en día se mira todo. Parte mental, la parte futbolística, también como uno es como persona. Entonces, yo creo que gracias a eso también estoy donde estoy. Muy bien, vamos a ir a otra pausa aquí en el Bar Caracol y seguimos para rematar esta nota muy especial del Bar Caracol en nuestra cabina en Bogotá con Davis Vázquez, el nuevo arquero colombiano del Milan de Italia. Gracias por ver el video. Tancredi, palmeri, melisa, que cuántas preguntas puede hacer, pues a la colombiana puede hacer dos preguntas. Pero a la Tancredi como una. quien tiene una pregunta puede borarse tres minutos, entonces está en credit aproveche, dos preguntas a la colombiana con Devis Vázquez nuevo arquero colombiano del Milan de Italia dale, le hemos dado el tiempo de poner los audífonos otra vez a Devis, entonces Devis a la colombiana, rápido ¿cuándo tenemos que esperar que llegues ya a Italia? entonces ¿cuándo podría ser el primer partido donde apareces? porque creo que lo sabes, luego al 15 de enero Milan viaja a Arabia Saudita para la Supercopa Italiana el derbi contra el Inter, bueno yo llego el día de mañana, hoy viajo en la noche mañana llegaría, no sé, en la tarde tarde de Italia, casi noche no sé, tengo que entrenar no he hablado con el técnico aún entonces hay que mirar cómo se dan las cosas y en el pasado bueno, desde que tú tienes decimos conciencia, que juegas que eras jóvenes decimos que el el Milan tuvo tres porteros Diego López el español el ex Real Madrid Donnarumma y Meñán hay uno de estos tres no sé, tal vez Donnarumma que campeón de Europa uno de los mejores del mundo tal vez que fue para ti un poquito de de figura de ejemplo Donnarumma es súper joven creo que hasta sea más joven que tú pero algo que viéndolo te dejó impresionado decías bueno quiero hacer esto más o menos como esto o no sé otro italiano que sea Gigi Buffon yo qué sé bueno sí como dices tú Donnarumma es un referente en el Milan es la verdad que es muy joven también y cosas que me gustan de él es la parte cuando anticipa la pelota que en el en el arquero italiano es muy común y en Sudamérica esa técnica no se no se enseña mucho y también obviamente estando ahora ya me gustaría aprender me gustaría aprender muchas cosas más acerca de la técnica italiana le queda una a Tancredi me queda una perfecto aparte de decirte que si te necesita algo cuando estás aquí en Milán luego Diego te da mi número así que ya sabes y no solo tienes que preguntar a Andrea Romano entonces la tercera que te pregunto es tú has visto más o menos lo que ha sido el trato de Milán en el último año para ti que vienes de de otro nivel con todo el respeto para Club Guaraní ¿cuál es el desafío que no te digo asusta tú me dices que lees libros de auto coaching el desafío más importante más difícil el desafío subiendo ese nivel desafío perdón el desafío el desafío le cambia la situación el desafío Davis bueno el desafío más difícil yo creo que no hay nada difícil si uno se propone en conseguirlo y se concentra en ese desafío bueno me gustaría obviamente ganar el Scudetto desafío grandísimo porque es una liga muy competitiva ahora el Napoli que está ponteando la tabla y está muy cerca el Inter también tanto la Juve bueno el desafío también sería ganar la Champions obviamente y nada paso a paso se van ayudando las cosas y vamos a trabajar para ello ¿alguna vez ha tenido oportunidad de hablar con algún integrante del cuerpo técnico de Colombia de mayores? estuve tuve la oportunidad de hablar con el profesor Alejandro Tamendi entre arqueros tuvimos contacto cuando se dio lo de que se comunicaron con el club guaraní y nada hasta el momento hablábamos la situación del equipo lo de la selección también entonces nada con él es lo único que en el momento tengo contacto vale Diego le propongo un ejercicio pero espéreme integramos nuevamente y hace el ejercicio ya seguimos estamos en el bar caracol el bar caracol nos escriben se escucha centrado bien enfocado en lo que quiere el joven Davis Vázquez Melisa tiene dos minutos para su ejercicio bueno el doctor Iván Chalela primero me manda un mensaje le manda un abrazo lo queremos mucho me dice que el barrio Las Nieves le colocaron ese nombre porque en los inicios de la ciudad se presentaba una neblina de 4 a 6 de la mañana y entonces por ahí era La Nieve respuesta para Juan Felipe Cadáver y por el otro lado pongámonos un escenario hipotético en donde Davis logra atajar tres partidos tres partidos háganme la lista de los arqueros convocados a la selección Colombia ¿a quién le toca bajar? porque toca bajar a uno porque si uno tapa en el Milan la pone brava no ¿cuál fue la pregunta Beli? tres partidos de Davis atajó escenario hipotético listo convocatoria de selección Colombia arranca la eliminatoria ¿a quién baja? porque es que cuando uno ataja en el Milan uno creo que se merece su cupo en la selección ¿a qué arquero baja de Colombia para meterse usted? ¡qué bravo! no pero es que esa es la pregunta que hace Melisa si yo se la busco a usted a usted a usted a mí comprometase ¿quiénes son los tres arqueros para usted hoy? toca que esté David Ospina y yo creo que Kevin Mier ha venido ahí en ese proceso yo tengo esos dos con Álvaro Montero y me la pone bastante difícil para lo que pasa es que a mí Ospina es intocable y me parece que Álvaro Montero es el arquero referente que hoy vamos a tener en Colombia lastimosamente tendría que la lista la completa Camilo Vargas también ¿no? esos cuatro que están en el radar siempre yo no tendría yo tendría voy a Kevin Mier y si me toca un cuarto llamo ya inmediatamente a Devis para darle el chance de que esté ahí en el equipo ¿contenta? yo creo que necesitamos relevo generacional así que yo lo voy acercando de una vez con el proceso en fútbol europeo y creo que Camilo Vargas lo respeto mucho pero le tocó coincidir en temporada con David Ospina y David lo superó ¿le queda algo Juan Felipe? porque llegó Luis Caicedo muy atento al horario para presentar puntual última hora Caracol son 24 años ¿cierto? sí, 24 ataje un tiempecito y de una vez para selección todo a su debido tiempo vamos a paso a paso primero lo primero ¿tiene un poquito no sé Álvaro que le toma la voz a las personas de Teófilo Gutiérrez? no lo tengo en maqueta pero no lo tengo en maqueta pero no y a mí no me gusta sacar personajes si no los tengo bien imitados no, no pero ¿se le parece a cómo habla Teófilo Gutiérrez? sí, tiene un airecito un airecito sí, sí, claro un airecito pues Devis para irnos con la noticia le agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación del Bar Caracol venir aquí a nuestra cabina en Caracol Radio en Bogotá poderlo contactar con todo el público de nuestro país que lo conozcamos un poquito más a Devis Vázquez que es el nuevo arquero colombiano del Milán de Italia uno todavía debe asimilar bien la importancia que es llegar a uno de los más grandes de Europa y del mundo como el Milán Devis, felicitaciones y gracias por acompañarnos y lo molestaremos por allá cuando esté en Milán muchas gracias a todas las personas que estuvieron acá el día de hoy y gracias por la invitación a este espacio y nada nos veremos pronto y ojalá todo salga muy bien y nos veremos en la selección también le haremos mucha fuerza para que la vean muchísimas gracias vale Devis Vázquez llegan las noticias aquí en Caracol y ya regresamos al Bar Caracol